¿Trabajas o te dedicas a la filosofía? Los filósofos de hoy han dejado de interpretar el mundo para dedicarse solamente a interpretar la filosofía. Una filosofía repleta de contenidos vacíos, es decir, llena de nada. Han hecho de la filosofía una hermenéutica de sí misma, con frecuencia derivada hacia una hermenéutica del yo. Freud y el psicoanálisis no son los únicos responsables. El caso de Heidegger es, en este punto, una hipérbole inconmensurable. De hecho, toda la posmodernidad es un monumento a un ego vacío y a una filosofía que sirve para todo porque, en realidad, no sirve para nada, ni para nadie. Es un libro de autoayuda, escrito entre todos y que entre todos se lee y se difunde como la publicidad, el catecismo o la prensa rosa y amarilla. La célebre tesis 11 de Marx sobre Feuerbach, según la cual los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diferentes modos, pero lo que hay que hacer ahora es transformarlo, no sólo revela la ignorancia cegadora respecto a filósofos anteriores como Platón y sus intenciones políticas, tan utópicas como las marxistas, sin duda, o como el mismísimo Pablo de Tarso, quien llegó más lejos que Platón con ideas no menos metafísicas, sino que exhibe una absoluta y espeluznante falta de conocimiento frente a un hecho capital relativo a la realidad y sus cambios, a saber, que el mundo lo transforman todos los días los trabajadores, no los filósofos. Si Marx hubiera trabajado alguna vez, se habría percatado inmediatamente que desde la filosofía no se cambia ni se transforma nada de nada, porque sólo trabajando es posible intervenir en la realidad y alterar el curso de las operaciones que en ella tienen lugar. Lo demás son diferentes formas de autoengaño filosófico, ideológico y sofístico. Y sin embargo, hay todavía algo aún mucho más sorprendente en todo esto, porque en la pluma de Marx esta frase es sólo un autoengaño, pero en boca de cuantos la recitan sin saber lo que dicen, incluida la Universidad Humboldt de Berlín, sólo demuestra una superlativa ignorancia de la realidad, del trabajo y del ocio de la filosofía. Desde los orígenes del ser humano, el trabajador se ha dedicado a transformar el mundo y los ociosos a parasitarse del trabajo ajeno, a través de múltiples formas y procedimientos, entre los cuales la filosofía sigue siendo, para bien y para mal, uno de los más dicharacheros. Si algo tiene el trabajar, es que te hace madurar sin autoengaños. Primum vivere, Deinde Pilosofari Primum vivere, Deinde Pilosofari Primum vivere, Deinde Pilosofari